cordial saludo maestro ley martín un cordial saludo para luis un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo enseñanzas reflexiones que agregan valor que le sirven a las personas que las hacen crecer decisiones nadie puede tomar sus decisiones por usted sus decisiones son exclusivamente suyas forman parte de usted como el aire que respira en cada momento de su vida deje de estar con el fue que o con el es que no busque disculpas sino soluciones sea una persona decidida actúe ya pero bien prepárese atrévase y láncese antes de lanzarse hay que prepararse hay que atreverse hay que lanzarse pero prepararse estudiar mucho las cosas planear pensar entonces no busque disculpas sino soluciones y en el tema de los problemas la idea es enfóquese en la solución y no en el problema estas son enseñanzas de el maestro dale carnegie interésese auténticamente en los demás nos enseñaba carnegie he tomado seminarios del instituto carnegie en muchos lugares del mundo básicamente en españa en eeuu en méxico en chile en argentina sonría esa es una recomendación de carnegie recuerde que el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce y más importante que puede escuchar llame las personas por el nombre nunca la llame por apodos muchísimo menos delante de los clientes sea un buen oyente aliente a los demás a hablar de sí mismos a las personas les gusta hablar de ellas hay que alentarlas a que hablen y escucharlas hable siempre de lo que interesa a los demás haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente las personas tienen una gran necesidad de ser escuchadas hay que escuchar a las personas los expertos del instituto mundial de carnegie a propósito de hablar y escuchar decían que una buena proporción podría ser hablo el 20% escucho el 80% y si usted es vendedor tiene que aprender a escuchar y luego de escuchar al posible cliente o al cliente ojalá tomando nota se puede decir la frase vendedora le tengo la solución esta es una frase muy vendedora le tengo la solución pero usted no puede saber cuál es la solución si no escuchaba al cliente al cliente hay que escucharlo con atención para saber qué realmente lo que quiere qué es lo que necesita muy bien nos enseña el doctor Igor el mejor padrino del mundo es el doctor resultados pero no descuide nunca la calidad de las relaciones con los clientes los jefes no son tan bobos como para prescindir de personas que producen resultados el maestro de todos los maestros uno de los más grandes conferencistas que produjo nuestro país américa latina y me atrevería a decir que el mundo el maestro Pedro H. Morales él nos decía hoy un computador puede reemplazar a 100 200 300 personas pero nunca ni el más poderoso computador podrá reemplazar a una persona extraordinaria las personas extraordinaria las personas extraordinarias son irreemplazables y que es extraordinario el que le pone extras al ordinario casi nunca un jefe prescinde de una persona que produce resultados no pierda su tiempo en discusiones inútiles haciendo críticas o dejándose afectar por esas críticas no sea un crítico de las cosas sea un hacedor de las cosas bueno son las reflexiones para el día de hoy qué opinión tiene estas reflexiones escríbame conferencista germán días arroba hotmail punto com les envío un gran abrazo deseo de todo corazón que estas enseñanzas le hayan servido que las aproveche y ojalá que las comparta y si quiere profundizar en mis enseñanzas de le germán día sosa a youtube que hay como 60 vídeos para que los vea un gran abrazo luis un gran abrazo maestro ley martín pero sobre todo un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá colombia la información la presentó germán día sosa a a a a a a a